Muy buenos días, ya casi finalizando esta semana laboral y todavía estaremos con mal tiempo en nuestra región. De hecho, nos preocupa bastante nuestras comunidades del sur, porque es posible de que en los próximos días estemos con algunas inundaciones. Y es que les cuento que hoy tenemos esa actividad de lluvia debido al choque de brisa marina. Se va a estar formando ya en horas de la tarde, así que para la una y media empezamos a ver la nubosidad, la temperatura aún así aumentando en Tapa a los 90 grados. Sin embargo, después de las 5 estaremos viendo numerosas tormentas muy muy fuertes, todavía a las 7 en punto estaremos viendo el mal tiempo en nuestra área de cobertura. Y les cuento que ese sistema que estuve vigilando con probabilidad de desarrollo ciclónico ha bajado bastante esa probabilidad. Sin embargo, es un sistema de baja presión que va a estar pasando justamente por nuestras comunidades, dejando mucha lluvia y posibles inundaciones. Pero yo les traigo los detalles del tiempo hoy al mediodía. Gracias. 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 Gracias.